Vamos a continuar con nuestras clases virtuales de fauna, acá tengo el temario de actividades, en este caso vamos a trabajar el tema de aráclidos y vamos a avanzarle, entonces en este caso ya acá tengo unas diapositivas previamente realizadas, vamos a darle presentación, en este caso tenemos a los aráclidos y miriapodos. Vamos a entender aquellos aráclidos como aquellas especies que tienen unos queliceros que son estos puntos que vemos nosotros en esta imagen, estos van a ser los queliceros que es donde les permiten agarrar a sus alimentos, en este caso también para dañarlos si fuese necesario. También vamos a tener la parte ventral de la, en este caso una araña, va a estar compuesto por diversas patas, en este caso nos dice que tiene una unión de la cabeza con el tórax, vemos esa unión, nosotros aquí tenemos, bueno en esta parte aquí tenemos el cefalotórax que es esta parte de aquí, está como cruz toda esta zona y también vamos a tener la cabeza que es esta parte naranja de acá arriba, toda esta parte va a ser la parte donde van a tener desarrollados sus ojos, algunas especies no muy desarrollados esa parte, sin embargo es lo que comprende. Van a tener los queliceros terminados en uñas que son los que les mencionabas, estas partes de aquí, un par de palpos, en este caso los palpos van a ser estas zonas, son estas zonas perdón, aquí tenemos los palpos para esta araña, los palpos para esta otra araña y van a tener cuatro patas, como menciona el texto, el abdomen es como de forma circular, un poco parecido a una esfera, un globo, y bien si nosotros volteáramos a esta araña, acá como lo vemos en la parte ventral, nosotros podríamos ver esa zona donde fabrican su seda, que es con la cual hacen sus telarañas, para capturar diversas especies, como pueden ser moscas, bichos que se encuentran en esa tela y demás, aquí vamos a encontrar diversas especies, como los escorpiones, las garrapatas, los ácaros y algunos septoescorpiones, que son similares a los escorpiones, pero no tienen esa parte de atrás. Vamos a nuestra siguiente diapositiva, aquí vemos cómo es su estructura, vamos a tener la vista dorsal, como si la viéramos desde el espacio, tenemos aquí nuestros palpos, que mencionábamos que son estas zonas, nuestros caliceros, que terminan en unas uñas, en este caso acá lo tenemos, son estos puntos negros, como mencionábamos, aquí van a ellos capturar algunas especies o también dañarlos. El abdomen, que es nuestro punto 4, todo aquí tenemos su abdomen de esta araña y las patas, que van a ser estas secciones. Si nosotros lo viéramos de manera ventral, vamos a tener los orificios respiratorios, que aquí es donde ellos van a tener aquí ese aire que necesitan para seguir viviendo. Los orificios genitales, que local también tenemos el 6. Aquí lo tienen como hileras, que es esa zona donde fabrican su seda, su tela, para que puedan generar su casa, su hábitat. Y bien, la parte excretor de la especie. Vamos a nuestra siguiente diapositiva, acá nosotros tenemos esa forma en la que construye esa tela araña. En este caso acá nosotros vemos cómo hace ese recorrido, empieza desde esta parte alta, aquí en estos troncos. Ella va utilizando su seda y va fabricando diferentes vértices para elaborar su casa. Este artículo está basado en la licencia de Creative Commons y pertenece a Raúl Martínez, para darle créditos al autor. Vamos a continuar con nuestra imagen. Acá nosotros tenemos que estas especies van a ser depredadores. Obviamente hay otros tipos de especies también depredadores de arácnidos. En este caso podemos encontrar a las garrapatas, que también es conocido, y a los alacranes. Un punto importante a considerar de los arácnidos es que esos hábitos son netamente nocturnos. Es decir, ellos salen a caminar de noche, a capturar sus alimentos normalmente de noche. Bueno, este punto no necesariamente quiere decir que no cacen de día. También están presentes en todos los ecosistemas, es decir, debajo de una roca, debajo de un árbol, en los restos de gramíneas, restos de materias orgánicas. En cualquier lugar ya ha colonizado esta especie, es decir, tú puedes verla en cualquier lugar. Variedad de microhábitas, en este caso cualquier matorral, cualquier tipo de vegetación, tundra, bosque, bosque de montaña y demás. Normalmente encontramos 10 órdenes. Bueno, aquí tenemos una escala de depredadores. Son depredadores netamente, sin embargo hay especies más críticas, como pueden ser los acaros y las garrapatas. Aquí tenemos 10 órdenes. Esos órdenes van a estar basados en los opiliones, algunos alacranes, algunos escorpiones, algunos septoescorpiones y demás. Aquí vemos gran variedad de cada uno de ellos. Tenemos, por ejemplo, en este caso los escorpiones y demás. Aquí vemos el nombre de cada uno, un opilión, que son como bolitas, es decir, más o menos como la oveja negra, pero no tan dañina. Tenemos acá los pseudoescorpiones, que mencionamos, son similares a los escorpiones, pero no tienen esa parte de atrás, esta como colita, esa parte no la tiene. Tenemos a las hechizomidas, que en este caso son especies que viven bajo la tierra. Por ejemplo, tú tienes tu campo agrícola y en temporada de cultivo, en temporada de cuando inicia la precipitación, tú puedes escarbar para, no sé, poner tus semillas a que germinen y puedes encontrar este tipo de especies. Todavía se encuentran y demás, tenemos demás especies. Vamos a la siguiente diapositiva. Obviamente, como son muchas órdenes de las 10 órdenes que nosotros mencionamos, vamos a explicar solo dos, que es el escorpión y la araña. Entonces, para la araña, aquí tenemos sus otras estructuras. Habíamos mencionado de manera general cómo eran sus queliceros, sus peripalpos. Sin embargo, van a tener otras características. Vamos a tener las patas, el trocánter, que es la unión donde chocan esas primeras articulaciones. La patela, que es la unión con el fémur, su tibia, la pata como tal, el metatarso. También nosotros los humanos tenemos metatarso. El tarso, también nosotros tenemos tarsos. Las uñas, las hileras, en este caso, para generar su seda, su estructura de vivienda. Bien, de la vista ventral, también tenemos nuevas características. Las uñas, el labio, el esternón, el epigenio, la parte excretor, los pulmones, el pericelo y también la parte donde está respirando. Bueno, aquí no lo tenemos como con flechitas, pero aquí tenemos, bueno, sí, aquí tenemos los pulmones, la parte donde respira. Una diferencia entre la estructura de los peripalpos de una especie hembra y una especie macho. Vamos a tener que la especie macho está como que un poco más gordito, un poco más con músculo, llamémoslo así, a diferencia de la hembra, ¿no? Por ejemplo, acá vemos el tarso, está un poco más ligero y acá el tarso está un poco más, con un peso considerable y viceversa. También tenemos acá, bueno, acá tenemos la ginato base. En este caso también se ve esa diferencia. Bueno, en este caso no mucho porque son casi del mismo tamaño. Sin embargo, aquí se ven esas diferencias críticas para que tú puedas diferenciar entre una especie macho y una especie hembra. Vamos a explicar en este ejemplo. Le decíamos los pulmones, que son como una especie que tienen como bolitas. Tú los puedes ver en temporada de octubre, más o menos en un cultivo de, en este caso de maíz, podrías ver este tipo de especies. Van a estar segmentados sus patas. Pueden sobrevivir como las cucarachas mucho tiempo sin necesidad de algún alimento o algo que pueda darle hidratación. Hay especies muy pequeñas. Normalmente tú puedes ver opiliones de un milímetro o tres milímetros. Sin embargo, hay unos que están súper grandes que pueden llegar hasta seis centímetros de largo. Sin embargo, obviamente son hábitats especiales. No se da casi de manera natural. A la mujer, en una zona donde la actividad humana no ha ejercido presión, si los pudieras llegar a ver en ese sitio. Vamos a continuar. Acá tenemos ya otra especie. En este caso, los ácaros. Pueden ser dañinos tanto para cualquier especie de fauna como para nosotros los humanos. Es un término vulgar. ¿Por qué? Porque es un tipo parásito. Recordemos que eran los parásitos que viven a base de lo que está a su alrededor. Por ejemplo, habíamos mencionado que teníamos parásitos en nuestros intestinos. Algunas lombrices que te están comiendo ahí. La parte del estómago o la parte de tus residuos alimenticios. Pues también estos se están alimentando con la sangre de tu cuerpo. Suelen medir un milímetro. Por ejemplo, para los burros, literal, nuestra especie que ya está en peligro de extinción. Ellos pueden tener garrapatas en sus orejas. Y pueden tener más o menos unos cinco o un centímetro de longitud. Pueden llegar a medir grandes, hasta tres centímetros. Sus características. Vamos a corregir nuestra presentación. Bueno, las características es que va a presentar divisiones en los cuerpos. También tenemos acá sus pedipalpos, sus queliceros. En este caso están como que un poco juntos. Las patas. Vemos que en este caso hay un punto importante. Casi no se puede diferenciar las patas y su prosoma. Normalmente no se ven como que mucha esa diferencia pareciera que están compuestos de lo mismo. Es decir, están compuestos por un solo caparazón que da la apariencia también para esas patas. Acá tenemos estructuras. Decíamos, teníamos los pedipalpos, los queliceros, las palpas. Pero también tenemos el fémur, el trocante, la tibia, el tarso. Que también nosotros los humanos tenemos nuestro tarso. La placa genital. La placa excretora. En este caso donde desecha sus alimentos. Bueno, aquí en nuestra diapositiva. Vamos a tener que los ácaros van a tener diferentes setas. Esas setas la van a permitir ayudar a generar esa determinación de las especies. Entonces, aquí tenemos lo, en esta zona donde están los queliceros van a tener sus ojos. En este caso sus ojos son poco desarrollados. No son tan desarrollados como los de nosotros de los humanos o alguna otra especie. Son perjudiciales para los animales como mencionábamos. Igual que todos los parásitos pueden transmitir patógenos aquí en sus patas. En este caso puedes generar daño tanto para la vida humana como para alguna especie ovina, bovina o algún tipo de ganado que tengas ahí en casa. ¿Por qué? Porque estas especies, aparte de que transmiten microbios patógenos, también te van a succionar tu sangre. Que es su alimento principal para esta especie. Un punto importante es que como mencionábamos, ellos pueden vivir mucho tiempo, pero deben comer antes de que tengan que poner sus huevos para generar la nueva colonia. Vamos con nuestro siguiente punto. En este caso acá tenemos a los escorpiones. Tenemos acá sus pedipalpos también. Son un poco más grandes, con longitudes considerables. Tenemos sus queliceros que son donde atrapan sus presas o también para algunas especies dañinas. Tenemos los ojos laterales. En este caso ya se ve un poco, un poquito más desarrollado que nuestros sácaros. O bueno, que los sácaros porque realmente es un parásito. No es tan bueno como quisiéramos. Tenemos a las patas, a su uña venenosa. Aquí es donde puede, digamos que, inyectarte veneno si tú lo llegas a molestar o alguna especie de predadoras. Tenemos los terguitos que son como que sus divisiones. Tenemos el telsón, el prosoma. En el mesosoma se van a desarrollar diferentes funciones. Vamos a tener 7 estersos largos. En este caso, si nosotros lo contáramos, vamos a tener 7. 2, 4, 6, 7. Aquí lo podemos ver. Tanto de la pata izquierda como de la pata derecha. Entonces vamos a nuestra... Bueno, también en esta parte donde se van a unir estas metosomas. Estas 7, aquí en la parte de esa zona de unión. Ahí van a estar sus... En esta parte van a estar los medios para los genitales. En esta parte donde se unen estos dos. Digamos que en este caso no se puede ver muy bien. Sin embargo, es la zona donde estas especies tienen sus genitales. Que son, como acá lo mencionan, dos placas. Dos plaquitas situadas entre la base de la cuarta par de patas. Ya me estoy confundiendo. Bueno, también tenemos otra característica. En este caso tenemos el telzón. Y por acá vamos a tener su aparato excretor. Como lo vimos en un inicio. Es otro, digamos, de sus características de este tipo de especies. Se pueden replegar por encima de los animales. Y picar a sus presas. Mientras sujeta con estos dos pedipalpos. Va a agarrar a esa depredadora o a esa presa. Y a partir del telzón y la uña venenosa. Con esa van a llegar el veneno. Para poderla paralizar o bien alimentarse de ella. Vamos a nuestra siguiente diapositiva. Acá tenemos a otra especie. En este caso vamos a tener a los pseudoescorpiones. Mencionábamos que los pseudoescorpiones son similares a los escorpiones. Pero como que no tienen ese telzón, esa uña venenosa de acá atrás. Vemos que también tienen sus pedipalpos. Inclusive están súper desarrollados. Sus patas, sus patitas. Acá los tenemos. Y también tenemos los caliceros. Donde agarran a su presa. O bien lo utilizan también como medio de defensa. Entonces en esta parte de los caliceros. Tú a veces digamos en temporada de septiembre, octubre más o menos. Se te ocurre escarbar la tierra. Una tierra que tiene que ser netamente limo, arcilla, limo o limosa. ¿Cuál es la arcilla? Recordemos que son las partículas súper chiquititas. Si a ti se te ocurre escarbar puedes encontrar este tipo de especies. Mencionábamos que son especies que no tienen esa parte de atrás. Aquí le dicen sin cola. Está dividido en dos regiones. En el prosoma y opistosoma. Tienen 12 segmentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno aquí también nos menciona que tiene una característica. Que sigue respetando la similitud con los escorpiones. Que es esa glándula venenosa. Para defenderse de algún depredador. Vamos a tener el opistosoma. Dividido en este caso de 10 segmentos. Si nosotros lo contáramos. Es decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Serían 10 segmentos. Tenemos caliceros quelados. En sentido vertical. Tenemos unas patas locomotoras sensoriales. Aquí hay un punto importante. Que la respiración la llevan mediante las tráqueas tubulares. Es decir. Es un mecanismo un poco diferente a las de otras especies. O bien es como que es un medio de respiración. Igual que las otras especies. Sus costumbres para buscar nuevos alimentos. Va a tender a salir de las zonas de noche. Inclusive es muy difícil llegar a ver estas especies. Y rara vez vas a encontrar algunas especies de estas. Es más fácil que encuentres conejos, lagartijas. O alguno que otro reptil. Que llegues a encontrar pseudo escorpiones. En este caso son normalmente de ambientes mediterráneos. Pero tú también las puedes encontrar en zonas terrestres. Bien. Acá tenemos un ejemplo. En este caso con un solifugo. Aquí tenemos sus pedipalpos. En este caso tiene unos pedipalpos súper desarrollados. Sus queliceros. Este está muy desarrollado. En este caso están súper desarrollados. Obviamente acá no se ve tan bien. Porque está como que volteado. En este caso le dicen vista ventral. Y acá tenemos la vista dorsal. Que es como si la viéramos desde el espacio. Por eso acá se ve un poco más pequeño. Tenemos las patas. Bueno. Aquí tenemos otro siguiente tema. Que son los miriapodos. Vamos a adelantarle un poco. En este caso nos dice que son especies que tienen esa característica de muchas patas. Llamémoslo así. Puedes tener especies con 100 pies, 1000 pies. Dependiendo de qué es lo que te encuentres. Normalmente lo que llegas a ver son 100 pies. Difícilmente vas a llegar a ver un 1000 pies en zonas naturales. Sobre todo porque su hábitat es muy restringido. Y el tamaño pues también son animales pequeños. Acá tenemos el detalle de la cabeza. Tiene un par de antenas. Que son estas como hilos. Que tienen diferentes secciones. En ocasiones también algunos miriapodos tienen la capacidad como que de envolverse. De enrollarse. De hacerse más chiquito. Para protegerse de sus presas. No todos. Pero sí la mayoría. Acá tenemos la estructura de los miriapodos. Tenemos sus antenas. En este caso estos como puntas. Que son las forcípulas. La boca. En este caso esta zona. Y bien todo el conjunto. Pues es la cabeza. Acá tenemos lo que decía en nuestro texto anterior. Estos como anillos. Que son como bolitas. Bien. Bueno. Acá continuando. En este caso. Como vemos. Cada anillo tiene dos patitas. Acá vemos. Todos tienen dos patitas. Para que. Digamos. No se llegue a enredar entre sus pies. O no llegue a. Como. Tener un efecto dominó. Ellos. Se caminan en relación. Conforme al oleaje. Es decir. Tú ves. Queda un paso este. Sin embargo. Ya la otra patita. Ya tiene movimiento. Para mantener esa dimensión. Es decir. Que no choque esta con esta. Acá nuestra siguiente diapositiva. Nos dice que tenemos. La parte de la cabeza. Bien diferenciada. Tenemos un par de antenas. Multiarticuladas. El tronco del cemento. Lleva el par de apéndices. Y también. Un punto importante. Es que en la actividad turística. Su. Digamos. Que si. Un turista lo llega a tocar. Puede ser crítico. Porque su picadura. Es muy dolorosa. Es más o menos. Para que se den una idea. Es similar al doble del dolor. De lo que te pica una avispa. Es muy crítico. Esta parte de la actividad. Acá lo vemos de manera frontal. Vamos a tener sus forcípulas. Sus labros. La mandíbula derecha. La mandíbula izquierda. De la pan. No. Mi izquierda. Perdón. La primera máxila. La segunda máxila. Vamos con nuestra siguiente diapositiva. ¿Dónde van a vivir? Normalmente se van a vivir en cuestiones de zonas arenosas. Cuestiones de zonas secas. También como. Al igual que las otras especies. Tienden a salir únicamente de noche. Y del día. Se esconden. Por la seguridad de su supervivencia. Y también pueden vivir en casas abandonadas. Donde esas condiciones ya presentan. Texturas arenosas. Y suelos secos. Aquí mencionan que. Pueden vivir de insectos. Y algunas que otras arañas. Sin embargo. También podemos tener a los miriapodos diplodos. Que son algunas especies. Que pueden vivir en. Pueden vivir con respecto a la fauna. En este caso. Esta especie. Tiene unos ojos ocelosos. Se le dice el término científico. Y quiere decir que son unos ojos simples. Lo que mencionábamos. Van a tener diferentes par de patas. En cada anillo. Dos par de patas para este anillo. Dos par de patas para este otro anillo. Y viceversa. Nos dice que también las patas. Se articulan con todo el cuerpo. Muy cerca de cada línea ventral. Ventral. Y también tenemos. Tenemos otras características. Acá también tenemos sus características. Y hasta ahí. Le vamos a dejar por el día de hoy. Ya lo que sigue. Son los crustáceos. Con respecto al temario. Pues hay que avanzar. A todos los apuntes. Todos los resúmenes. Es lo que se tienen que entregar. Y bien. Sería todo. Nos vemos la siguiente semana. Bueno. Gracias.